De Amazonas, Venezuela, mis reyes producción, presenta a Rey Rey Arena, sol, 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 sol Ven vamos a disfrutar, ven para gozar, que yo te voy a dar Arena, sol y playa bien bueno y rico, sabroso de verdad Ven vamos a disfrutar, ven para gozar, que yo te voy a dar Arena, sol y playa bien bueno y rico, sabroso de verdad Ven conmigo a vacilar, juntos a mundial, una playa de mar bien fino y bello, mami Así que te va a gustar Olvida ya esas penas, vente conmigo mi nena Estremeciendo tu cuerpo junto conmigo en el mar La adrenalina te sube, deja ya que te susurre Tu cuerpo ardiente en calor Desprende tu vida, la ira ya se termina Deja el estrés y conmigo, satisfacernos de amor Arena, sol y playita, vente conmigo jevita Solo tu piel y mi piel y disfrutemos los dos Los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, llenos de mucho calor Los dos, los dos, los dos, los dos, llenos de mucha pasión Imagínate tú y yo, en un atardecer frente al mar O disfrutando de una de las mejores calles al sur de Venezuela De Amazonas, San Fernando y Atalapu Rey, rey, ven vamos a disfrutar Ven para gozar, que yo te voy a dar Arena, sol y playa, bien bueno y rico Sabroso de verdad Ven, vamos a disfrutar Ven para gozar, que yo te voy a dar Arena, sol y playa, bien bueno y rico Mira, mira Sabroso de verdad Ven conmigo a vacilar Juntos a mundial, por la playa del mar Bien fino y bello, mami Muah, muah Así que te va a gustar Olvida ya esas penas Vente conmigo, mi nena Estremeciendo tu cuerpo Junto conmigo en el mar La adrenalina te sube Deja ya que te susurre Tu cuerpo ardiente en calor Oh, oh, oh Después de tu vida La ira ya se termina Deja el estrés y conmigo Satisfacernos de amor Arena, sol y playita Vente conmigo, jevita Solo tu piel y mi piel Y disfrutemos los dos Oye, mami Solo tú y yo compartiendo en una planita Y hacer cositas ricas Rey, rey Amén.